Para ustedes, para nosotros es un placer poder hacer un concierto más íntimo, para la gente más pequeñita, que no creo que no se nos toma el círculo, ¿verdad? ¿Van a tomar fotos? Antes de comenzar, le voy a dar un fortísimo aplauso también al gente de Rockstar, que ha hecho posible que el 037 llegue a la vez. Gracias. Acabamos de sacar, como ya sabéis, un nuevo álbum que se llama Los Fuertes. ¡Sobre! ¡Bien! Muy bien. Eh, hay una cantita que se ha hecho con una finalidad, que es unir las fuerzas, al unirnos todos, unirnos muy fuertes y ser amigos en general del mundo entero que lo hicimos una vez. Dejemos de pelear, que nos pasamos la vida peleando.